Hola a todos y buenas tardes, ahora aquí les traigo la nueva promoción que está saliendo en los Chetos de Sabritas y son los stickers de los Emoji. Y bien, esta promoción ya está comenzando a salir y de los primeros que vi son los Chetos Torciditos y Nachos. Y aquí adentro nos puede salir stickers, como el Emoji riéndose, uno como si estuviera tramando algo, un corazón y el Emoji con corazones. Y en los Chetos Torciditos le agregaron un 27% más producto. Y por aquí vemos el celular de Chester Chetos. Y por aquí vemos el Emoji de dos bailarinas con rostros de personas haciendo gestos. Y Chester dice, ¿Cómo hiciste eso? Y le responde, entra a chetos.com.mx, puedes escoger tu Emoji favorito, personalizarlo y compartirlo en tus redes sociales. Y por aquí hay esta información de cuantos stickers son. Esto suele tardar unos segundos en enfocar la cámara. Y aquí dice, la colección se integra de 88 stickers, vigencia de la promoción del 23 de julio al 23 de septiembre de 2016. Bien, voy a abrir esta bolsa de Chetos Torciditos y vamos a ver qué sticker sale. Y aquí hay esta bolsa de Chetos Torciditos. 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 como son recientes estos por eso no sale nada ahora vamos a abrir esta bolsa de chetos torciditos nachos cayó el sticker y el que nos salió es el emoji con bigote aquí no dice ningún número de sticker solamente dice entra a chetos.com.mx y podrás personalizar imágenes de emoji ahí está la misma información baja marca registrada come bien y aquí podemos despegarlo y colocarlos en nuestro cuaderno o en cualquier celular abre aquí bien esta es la promoción que está saliendo en los chetos de sabritas con stickers de los emoji así que les voy a hacer esta pregunta ¿van a juntar de estos stickers? ponganle pausa y respondan en los comentarios de este video muy bien ya se está terminando el video y saludos para esos fueron los nombres que me han estado pidiendo saludos bien eso es todo comenten suscríbanse a mi canal adiós adiós hasta la próxima adiós 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 adiós